En medio mundo, en su último trabajo a mi edad, ha conseguido colocar todos los símbolos que ha sacado como número uno, como ahí se dijo, en Italia, hoy es aquí para cantar junto a ella, junto a nuestra estrella, Amaya Montero. Yo creo que es el regalo más grande, así es como se titula la canción, lo podríamos hacer exactamente. ¡El regalo más grande, Cristiano Perro y Amaya Montero! Amaya Montero Amaya Montero ¡El regalo más grande, Cristiano Perro y Amaya Montero! ¡El regalo más grande, Cristiano Perro y Amaya Montero! Yo quiero que no me digas, me soy escondido, pero nunca he llegado, eso es que no puedo ver, 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 yo quiero que no puedo ver, Tu sonrisa blusa y que, de noche y de la vida pueda pensar en ti. Porque tu amor a mí es importante, que no me importa lo que diga la gente porque. No siento ser que me protegieras, que me sé, y un placer de tus sueños de margen de día. Una pasada que me ha querido, me llevaré tu deseo, porque tú puedas que. Si te caras en ti, que es en la vida, que es en la vida, que es en la vida. No siento ser que me protegieras, que no me importa lo que diga la gente porque. Amor, amor, siempre a tu sonrisa me muere, no soy nadie, no puedo pensar en ti. Amor, a mí sí me mande, no me importa lo que diga que te lo que, a mí me ha dado, nunca lo vuelvo. Amor, amor, un beso, more, siempre a tu mentir. Amor, 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 siempre a tu te agrade. ¡Gracias! ¡Gracias!